Ay, mami, de este trago en tu caúl, de mi amor. Me quieren agitar, me incitan a gritar. No soy como una boca, palabras no me tocan. Me adentro a encontrar, de pronto va a estallar. No quiero estar tranquilo, es mi situación. Una desolación, soy como un lamento. Lo único oliviano, un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. No estoy aquí, borracho y lodo. Y mi corazón, idiota, siempre brilla. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Deja lo que siempre se va a tomar, que lo que haces, se va a atasar. Mamita, por favor no me hagas suprimar. Me quieren agitar, me incitan a gritar. No soy como una loca, palabras no me tocan. Me adentro a invocar, de pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación. Una desolación, soy como un lamento. Lamento, oliviano, un día en tu sol. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo soy así, borracho y lodo. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Era lo que vienes en la cama, que lo que antes se va a atasar. Ya no te pido un peces, 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 así es lo que no es. Te amaré, te amaré por siempre. Deja lo que es bailar en la cama, que los gatos se van a atasar. Mamita